¿Señorita Sol de México? El certamen no fue más que una máscara de luces y glamour. Señorita Yocelyn Cruz Reynosa confesa ser culpable de coautoría de homicidio doloso. El culpable de todo va a ser Milko. Así que ustedes solo serán cómplices. Es apenas el comienzo. Vamos a poner tu carita en todo México. Mientras México celebraba a su nueva reina, a nosotras nos enterraban vivas. Pero no vieron que el mundo estaba cambiando. Voy a ayudar. Y que el público decida quién es la verdadera reina de México. Yo soy dueña de esta corona. Me la gané. Y además no es la primera vez que el pueblo le corta la cabeza a una reina. No voy a parar. Y menos después de todo lo que he hecho para llegar hasta aquí. Si me hundo, te hundes. Vamos a gritar hasta que se nos haga justicia. Es hora de decir la verdad. Yo puedo ayudarles a conseguir pruebas. No te quiero hacer daño. Demasiado tarde. Isabel Ross y Jocelyn Cruz. México ha elegido a... No te quiero hacer nada más cerca. Entrecido a miura. No te quiero hacer nada. ¿Has llegado a miura? Sabiendo. No te quiero hacer nada. Gracias por ver el video